La Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato SATSE, exige a los Ministerios de Educación y Sanidad el reconocimiento automático del título de graduado en enfermería a todos los diplomados en enfermería, sin necesidad de curso de adaptación ni coste económico. Las universidades ofertan el curso desde 400 euros hasta 3.000, 4.000, en una media de unos 2.400 euros estamos hablando. En esta oferta formativa, algunas universidades incluso han dicho que tienen que reconocer los créditos que usted cursó como diplomado, de tal forma que tienes que repagar tu título. Estás pagando, no solamente cuando lo hiciste, sino ahora por reconocerte toda la titulación de diplomado, con lo cual el coste económico se está disparando. Creemos que es un negocio puramente económico. El pacto de Estado firmado en julio del año pasado entre la ministra de Sanidad, Ana Mato, y la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, contemplaba el acceso directo al nivel A1 de la clasificación profesional del personal funcionario de carrera de todos los enfermeros y enfermeras españoles, con independencia de si su titulación era grado o diplomatura. Eso quiere decir que un diplomado, sin hacer ningún complemento formativo, tendría la consideración de grado y, por lo tanto, podría acceder, por ejemplo, a puestos de gestión, puestos de máxima responsabilidad, que es la que otorga el grupo A1. O ni siquiera eso, que es otro de los posicionamientos que tiene el Consejo General, si todos somos grupo A1, lo somos tanto diplomados como grado. No puede haber ninguna diferenciación, no puede haber enfermeros de primera y de segunda. El cumplimiento de ese compromiso es lo que se está exigiendo ahora por parte de la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, un asunto que califican como irrenunciable.